Seguimos con más y la líder de 20 Venezuela, María Corina Machado, presentó una propuesta para restablecer la paz y la estabilización en Venezuela. La misma nos dice, porque en Venezuela a lo largo de estos años ha carecido de liderazgos confiables y decididos. El país ha tenido líderes con poco sentido de trascendencia que en la mayoría de los casos han velado por sus intereses particulares o partidistas. En el 2020 viene siendo un año durísimo, quizás el más fuerte que se recuerde a nivel global. Por eso Machado propone la creación de una coalición internacional que despliega una operación de paz y estabilización en Venezuela. La propuesta se basa en seis aspectos, el control del terrorismo, seguridad y desarme, la asistencia humanitaria primaria, la reconstrucción de la infraestructura de emergencia y de los servicios públicos, la restauración de la ley y el orden y la promoción del Estado de Derecho y la reinstitucionalización democrática del país. Ahora sí, tenemos nuevamente en Chica al Día una de las personas más queridas por toda nuestra audiencia, porque cada vez que lo tenemos aprendemos a hablar correctamente inglés, que tanto nos sirve a todos nosotros. Muy buenos días, Eliseo. Bienvenido nuevamente a Chica al Día. Un placer en estar contigo, claro que sí. Estamos listos entonces para aprender a hablar con Justy Language como debe ser. ¿Qué nos ofrece Justy Language? Bueno, imagínate las clases nuestras que ya todo el mundo conoce. Hace más de 38 años estamos enseñando al hispano que necesita hablar inglés urgentemente. ¿Y por qué lo necesita? Porque todo el mundo sabe que sin inglés no hay nada. No puedes conseguir un buen empleo, no puedes tener buenas relaciones familiares, tienes problemas sociales para defender tus derechos cuando vas al juicio, cuando un policía te quiere poner un ticket. Y te voy a explicar, muchas personas traducen del inglés al español incorrectamente. Cuando el policía te va a poner un ticket, en español decimos poner, te voy a poner un ticket. En inglés los tickets no se ponen, sino se escriben. En otras palabras, que tú, haciendo la famosa coba que decimos algunos, o tratar de explicar al policía, por favor, perdóname esta vez, y usted le dice, por favor, no me pongas un ticket en español y vas al inglés, quieres decir entonces, please, don't give me a ticket, o don't put me a ticket. Y eso está completamente incorrecto, porque en inglés los tickets no se ponen ni se dan, sencillamente se escriben. La expresión correcta es, please do not write me a ticket, so you write a ticket. Usted escribe un ticket, no pone un ticket. Cosas como estas son importantes, pero no para hacer que somos tontos a la hora de comunicarnos. Justy Language es el único curso que está dedicado al hispano, porque sabemos los problemas que tiene el hispano para hablar el inglés, y comparamos los dos idiomas. Fíjense la diferencia de hablar bien en los Estados Unidos, que podemos evitar hasta una multa. Por eso, si usted nos está sintonizando y quiere hacer el curso con Justy Language, aquí le tengo el número 305-553-5222. Lo repito para que lo anoten y para que cambies tu vida en los Estados Unidos, o no importa dónde te encuentres, 305-553-5222. ¿Por qué el método de Justy Language es diferente a los otros métodos? ¿En qué se diferencia el liceo? Es una magnífica pregunta. Todos los métodos de enseñanza de idiomas enseñan la gramática, la lectura, la escritura, teorizan el idioma, y nuestro lema es a hablar, se aprende hablando. ¿Quiere estudiar inglés? No escriba nada, no estudie gramática, no estudie nada, hable. Nosotros, desde la primera clase, enseñamos al estudiante a hablar, a conversar, para que aprenda inglés de la única forma que se puede, hablando y practicando el inglés. ¿Por qué, según su método, es más importante la pronunciación? Porque la persona que habla inglés con problemas de pronunciación, realmente no habla nada. Usted puede saber mil palabras. Si la pronuncia mal, usted no lo va a entender, y usted no va a entender a los demás. La pronunciación del inglés es lo más importante para que un hispano se comunique correctamente, y sí se puede aprender. ¿Cómo es el curso por videoconferencia en vivo? Imagínate que tenemos ahora un curso extraordinario, que es por videoconferencia, que está a la distancia de su teléfono. Es decir, que usted inmediatamente llama ahora al teléfono que tú acabas de dar, y lo ponemos en contacto con nuestros profesores privados, y usted en su casa, la persona que quiere aprender, va a recibir al maestro en su teléfono, solamente encendiendo el teléfono, haciendo nuestra aplicación, y ahí puede recibir inmediatamente a nuestras clases conversacionales, que son únicas, son maravillosas. 3-0-5-5-5-5-3-5-2-2-2-3-0-5-5-5-3-5-2-2-2, y además tengo sorpresas para toda nuestra audiencia, porque el que llame en estos momentos para inscribirse, va a tener un 20% de descuento en la matrícula, 3-0-5-5-5-5-5-3-5-2-2-2, y además que tenemos buenas noticias, Eliseo, porque muy pronto vamos a reabrir las instalaciones. Claro que sí, Justy Language tuvo que cerrar como todas las escuelas, pero ya comenzamos de nuevo el 31 de este mes. Hay clases en el Internet, y va a haber clases en las escuelas, y si me preguntas cuál es mejor, las dos son maravillosas, hay personas que viven lejos, fuera de este país inclusive, y esas personas pues pueden recibir las clases en el Internet, pero ahora el que viva en un área cerca de nuestra escuela, puede hacer la matrícula inmediatamente ahora, y tiene que hacerla ahora, para recibir ese descuento que tú mencionaste, para ya comenzar físicamente nuestra escuela, el día 31 de agosto. Gracias Eliseo, 3-0-5-5-5-5-3-5-2-2-2, muchísimas gracias por estas buenas noticias, y de esta manera despedimos el programa por la mañana de hoy. Hasta mañana. Este programa fue presentado por Easy Car, entras caminando y sales manejando. Nutri Snack, enjoy sweets without sugar. Beirut Adoral, la auténtica comida libanesa. Aguacate Express, envíe más y pague menos. Metro by T-Mobile, y su tienda en Doral. Y su tienda en Doral.